Fue víctima de su propia imprudencia. Observe con atención el momento en que una combi de transporte público invade temerariamente la vía del Metropolitano, sin importarle que un bus estaba en movimiento. Las cámaras de seguridad registraron el accidente y dejó heridos al chofer y a la cobradora del vehículo menor. La combi que se ha metido imprudentemente acá, circula de sur a norte, prudente, temerariamente. Quise entrar a la vía del Metropolitano y a un lado y quería retornar en U y me produce este accidente. El Metropolitano estaba en su pista normal, el que se han metido es la combi. Mayormente sí, las combis no respetan que esa es la vida del Metropolitano y se meten, mayormente en estas dos pistas. Con el parabrisas roto y en pedazos, así quedó el bus que se dirigía de sur a norte por la avenida Caquetá en el Rímac. El conductor del bus reaccionó al instante, terminó chocando contra la verma central, derribando por completo un semáforo. Cruce de la avenida Caquetá con calle Quimper. El accidente fue tal fuerte que terminó derribando la estructura del semáforo en este cruce. Podemos observar, aquí, esta es la base, ha terminado expuesta de esta manera debido al accidente. El chofer de la combi, identificado como Manuel Rivero Rojas, y la cobradora Ángela Vélez Valdivia, fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia. Según testigos, todo se produjo cuando Rivero escapaba de la intervención de los inspectores municipales. Este es un accidente de tránsito que se ha producido en esta zona por la conducta irresponsable de un conductor de una combi de servicio de transporte público informal. Los chalecos amarillos que te piden papeles, por eso huían. ¿En ese escape? Sí, ah, el esto, sí, ah. Justo sentada ahí mirando, en eso escuché el golpe, pues, ah, un golpe horrible, eso no, la gente gritaron. Afortunadamente, los pasajeros del Metropolitano salieron ilesos, pero el accidente obstaculizó la vía por varios minutos. El municipio indicó que se trata de una combi informal que tiene una deuda de más de 142.000 soles en papeletas, circulaba sin autorización y tenía orden de captura.